hey a todos aquí golliguel y en esta opción pues vamos a renovar lo que me había quedado en grid estoy entrando de nuevo al juego a jugarlo para que tengo un poco de tiempo libre pues de viciar y pues vamos allá son cuatro vueltas una carrera tenemos al mercedes y a ver qué tal nos va se acelera si es que no le el poquín son gusta el volante de este mercedes para que ya me acorde que tengo él ya me acorde que la tengo no tengo ayudas activadas y se derrapa del asno este coche aparte la idea es muy pendeja y agresivo se hace frenado way no tiene ni siquiera porque frenar bueno a ver si nos recuperamos pero es que a ver pendejo que tienes que frenar ahí a huevo y ahora ya se me está descomponiendo todo el coche está muy supone que los mercedes son controlables y aquí mejor está todo hecho un desmadre el mercedes en fin nota la cuando pierde la práctica 10-2 pues no se notó tanto bien ahí se mataron acá si vieron que salió volando y todo el pedo les digo que están bien vuelos de la y bien ya lo estoy alcanzando ese güey quien sea que bandera es esa rumanía o martel güey martel güey que se me hace ah fuck compro un coche un sedán para correr no para derrapar por mí como vea compro más de rx7 quiero derrapar mirenlo no no cabrón lleven primero no ay lo tarda un millón de años en meter primera joder aquí tengo la dirección toda en chocada a ver te alcanzó venme 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 dame tu rebuffo a ver si los puedo alcanzar sí 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 me he hecho sí me he hecho está bien wey la ida sobra otra vuelta me imagino que en primer lugar en el evento porque este es el final creo, el último del tour series, algo así, gran turismo series no te frenes, boludo ahí es donde me di en la maceta a ver, vamos a jugar con la cámara por fuera cual era, ah ya, no, 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 mejor no mejor no, así está más bonito el asunto falta una última como que ya le estoy agarrando ligeramente más el la onda, no no, boludo mierda ay, pinche Mercedes de miércoles me cago hazte para la riata, pinche venme, bien estorbosos los cabrones se van a frenar híjole, ya ya me vi ahí chocándole al Wii por detrás ya ven que te frenas desgraciados bastados ya me hicieron enojar miralo todavía se pone el cabrón bueno ay abrete hijo si llego si llego mamá si llego con el puro ring nunca se me había tronado una llanta que lugar terminé primero ah, madre mía, menos mal a ver se completaron algunos si hubiera quedado primero se hubieran completado yo creo más a ver, ¿ya salió esto? o no, todavía no ah, no iba en el evento 3 de 12 pero qué boludo según yo, ya iba a acabar es que le había leído 12 off 12 o sea, hello pero bueno sigo en primero si quiera vamos a correr esta última vuelta en Dubai a ver qué tal nos va ahora sí por fuera sin chocar oh, joder cómo se va esta shit mínimo es Dubai se meten a matarte los de los híjole qué asquerosos ahí les voy asqueroso oh, fuck stupidez de auto pírenlo o sea, es increíble es incontrolable este coche así de simple incontrolable y menos con control no tengo ayudas ni nada estúpidamente incontrolable si es un arcade no sé qué están pensando los creadores en serio o sea, no puedes ir lento sin chocar porque te chocarán a ti o sea o sea, hello vieron cómo o sea ah, estúpido ah, estúpido BMW ese es el más cabrón de todos el de la defensa morada ah, no pues hay dos de defensa morada malditos bastardos ábranse ábranse cabrón si hubiera querido jugar un juego de choques mejor me pongo a jugar Fallout no déjense de eso como metieron el nuevo modo drag aquí como un DLC o sea, ya Grid tiene como 300 DLC eh ya es el nuevo Call of Duty de de los juegos de carreras vean esta estupidez o sea que pedo con los derrapes controlo la aceleración bien pero está medio imposible imposible hasta me hablo como mongol me mongolizan los derrapes espérate cabrón ni me está tocando ni me está haciendo para un lado no manches mamadas ya sé por qué se frenaron no cabrones ya me arrebasaron todos malditos bastardos estoy super dañadísimo a ver el reto está en ganar así como estoy si gano soy pro si pierdo soy un güey mongoliz con síndrome de down y no tengo huevos quítate que te frena joder muy machitos para chocar pero cero intrépidos para ir rápido se hueven con la velocidad mira somos iguales hermano me golpearon ayuda si voy voy para allá y para acá si es como la debí de agarrar pero bueno chiste es que la última vuelta tengo que ganar no la tengo que cajetear ¿dónde vas hijo? un chavis azul miren nuevecitos desgracia ¿dónde te abriste? se abrieron los dos jaja vamos uy me ando rompiendo la rosca es que esta cosa se va para un lado miren se va para el lado derecho se rompió la dirección igual pitaba ah no que aquí no pitaba muy chafa muy chafa me indigno a donde la gente se quiere que le corte la cabeza sacando la mano y todo acá para que quede la marca del Mercedes amarillo ya ven ah no penteate no cantes victoria hijo tengo huevos y no tengo síndrome de Down ni soy mongólico que les quede claro jaja ah pues yo creo que me va a salir del campeonato yo creo que hasta aquí la dejo son muchas son muchas carreras o sea grid grid como que hace esos eventos muy largos y bien monótonos con lo mismo o sea doce eventos con los mismos autos o sea es absurdo pero bueno espero que les haya gustado carnales aquí carrerita con el Mercedes Benz AMG 6.3 litros pues bueno un me gusta un favorito quedamos bastante carnales y nos vemos en la próxima adiós chau